Muy buenos días, estimados maestros, vamos a continuar, vamos a terminar la parte de inicial matemática, así que vamos viendo lo siguiente. Vamos a la página 23 donde nos habíamos quedado y vamos a resolver las casísticas. Los niños de la hora de 5 años han realizado actividades de reconocimiento y patrones de repetición. Bueno, ahora van a elaborar una tarjeta de invitación y la docente les propone decorar las consecuencias formadas por patrones de repetición. Para que los niños continúen progresando en este aprendizaje, ¿cuál de las actividades es más favorable? A ver, vamos viendo, ABC, ABC, a ver. Gracias. A ver, vamos viendo, hay 7 respuestas en el chat del Zoom, tienen que llegar a más para poder retroalimentar, a ver, a ver, a ver. Pues bien, vamos viendo. viendo entonces cuál sería una alternativa adecuada. A ver, ¿la ve? ¿Esa se queda? Se va, se va. Le proporcionan los rectángulos y le indicas cómo formar las secuencias de tercera repetición. Vamos viendo que ya le indicaste casi todo ahí, preguntarles qué sigue para que continúen nada más. Así que esta partecita del celeste, pero ya la primera parte le indica que la marcha le va a dar casi todo. ¿La ve? ¿Esa se queda? Se queda bien. La distribuye a los niños lo que es para que propongan el patrón. ¿Quién le van a proponer el patrón de repetición? Los estudiantes. Los niños, estudiantes. Muy bien. Y revisar con ellos el patrón que se repita. Ese con ellos es bueno. Pedirles que apriten esas secuencias de tarjeta. Ahí está. Hay mayor participación de los niños estudiantes. La C. ¿Esa se queda? Se va. Uy, le presentas ya tarjetas, ¿ya? Con patrones de repetición, ¿ya? El niño lo va a elegir. Lo va a elegir lo que tú le presentas en la tarjeta. Por esa razón, se va, ¿ya? Y observar que apliquen adecuadamente dicho patrón. No. Donde tienen que elegir, esa es la mejor respuesta. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Ya nos hemos dado cuenta. Vamos a continuar con otro ejercicio. ejercicio. La docente no les cinco años ha observado que los niños tienen dificultades para identificar un patrón y repetirlo. Teniendo en cuenta la secuencia metodológica del área matemática, ¿cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada para ayudar a los niños a superar esta dificultad? A ver, a ver, a ver. A, B, C, D, A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D, 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 A, B, C Gracias. Gracias. ¿Quién tiene que percibir que hay algo que se repite? ¿Quién tiene que percibir? Los niños. Muy bien. Ajá. La B, eso se queda. Ah, resolver situaciones problemáticas en las que deben seguir un patrón. ¿Qué es mejor? ¿Que deben seguir un patrón con los aspectos proporcionales por la docente o que ellos puedan percibir? Percibir. Percibir la participación de los estudiantes y van a percibir el patrón. Vamos viendo. Si hay algo que se repite, es la alternativa. Ajá. La participación del niño es muy importante. A ver, vamos con un casito del 2019 Ascens. Los niños del aula de cinco años van a presentar una coreografía para que la que diseñarán sus propias vestimentas. En ese contexto, acuerdan en laborar coliares con cuentas de colores. La docente busca aprovechar esta situación para promover la construcción de patrones de repetición de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones será más pertinente para ese propósito? A, B, C, A, B, C. A, B, C, A, B, C. A, B, C, 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 A, B, C Gracias. 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 ¿Cuál es la siguiente acción? Es pertinente para este propósito. A ver. Uy, voy a tener que reducir más la vista. A ver. ¿Dónde hay patrones de repetición? ¿Dónde mejor se trabaja de esta manera? A ver. ABC. A ver. ¿Crees? Gracias. 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 Vamos viendo. Queremos patrones de repetición, la A se queda. se va se va, están saltando y hacen su palmada, se va la B, esa se queda se va presentar a los niños en la siguiente secuencia y preguntar ¿qué sigue? uno, dos, tres, estos van a contar nada más, no hay un patrón de repetición, la C esa se queda ah, presentar a los niños en la siguiente secuencia de movimientos y luego preguntarles ¿qué posición sigue? pero son los movimientos, a ver y la D, esa se queda se presentan unos banderines y como que si hay un patrón acá se va a volver a repetir, mira ¿de qué color se ve el banderín? que sigue porque nuestro propósito es justamente que haya patrones de repetición y lo que se va a repetir acá es uno de estos banderines, uno de los colores entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la D muy bien vamos viendo ahora la docente de la aula de cuatro años busca favorecer en los niños el desarrollo de la noción de tiempo ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? a ver, vamos con la noción de tiempo ABC ABC, a ver ¿cuál es la respuesta correcta? 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 Gracias. 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 La C, esa se queda. Se queda. Dibujen la actividad que más les gusta. Uy, retroalimentación por descubrimiento. Con ellos, ajá, ordenar con ellos sus dibujos en plano términos como antes y después. Y con eso va a formarnos en el tiempo. La respuesta de alternativa, C. Muy bien. Vamos viendo ahora. la docente de la aula de 5 años busca promover en los niños el desarrollo de la noción de tiempo ¿cuáles son las siguientes acciones pertinentes para ese propósito? a ver ABC 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 a ver vamos viendo ¿cuál sería la respuesta más adecuada? la A se queda en el mural de trabajo en el que han ido colocándolo expresiones ¿qué hicimos hoy? ¿qué haremos mañana? estoy utilizando expresiones para que el niño mismo descubra ¿la ves? ¿o se queda? se va ¿en qué fecha estamos? el que responda correctamente a entregarle una tarjeta ¿qué habíamos dicho de tarjetas? que hay que eliminar las tarjetas son malas porque indican todo la C ¿la C? ¿eso se queda? se va se va porque ya estamos usando un reloj digital mejores expresiones ya saben que hay expresiones de tiempo antes después mañana y son las más adecuadas ¿la respuesta alternativa? vamos viendo ¿cuál de las siguientes alternativas es una característica en la estructuración de la noción de tiempo en tres años? vamos viendo ¿cuál sería la más característica? ABC ABCD a ver ¿cuál sería la más característica? actualización ¿cuál sería la más característica? también la más fighters Gracias. 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 ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un desempeño esperado a esta edad? Vamos a ver. Favorecer la construcción del tiempo. ABC. Ya saben que por ahí las expresiones ayudan. A ver. Gracias. 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 Estas expresiones son muy buenas para conducir el tiempo. La B, eso se queda. Se queda. Que utilicen oraciones que contengan palabras. Antes no hablan todavía oraciones. Después, claro, el problema son las oraciones. Y que contengan a la misma vez estas expresiones. Uy, uy, uy. Al mismo tiempo. Muy bien, oraciones no. La C, eso se queda. Se queda. Respondan a preguntas sencillas. Tiempo verbales no. Vamos viendo la respuesta más adecuada. La A. Sí, me dicen, es el anterior, profesor. Sí, pero recuerda que él tiene otras alternativas. Por eso lo he puesto junto. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando entonces al examen de ascenso. El que continúa. Con motivo del décimo aniversario de la IE, los niños y la docente del aula de cinco años acuerdan desarrollar un proyecto. La historia de nuestro jardín. Para conocer la historia de la institución y las personas que forman parte de ella. En el marco del proyecto, los niños y la docente acuerdan elaborar un mural con la historia de la institución. Para luego de leer las memorias anuales de la IE y comentar las fotografías que aparecen en ellas, la docente les pide que dibujen el hecho que más le llamó la atención. Si la docente busca contribuir en el desarrollo de la docente con los niños, ¿qué actividad más pertinente que realice a continuación? A ver, vamos viendo. Vamos viendo. Gracias. 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 A ver, vamos viendo cuál sería la respuesta más adecuada. La A. ¿Se queda? Numerar los dibujos de los niños ¿Quién va a numerar los dibujos de los niños? La maestra La maestra, por esa razón Está mal A ver, la B, eso se queda Le va a pegar un papelógrafo Llamar a cada niño que pegue su dibujo En la ubicación en la que concede Que se debe colocar, solamente va a ubicar Su dibujo A ver, la C, eso se queda Se queda ¿Quién le van a ordenar estos dibujos? Los niños Ajá, y van a tener en cuenta el más antiguo al más reciente Aparte va a orientarlos En que reajusten la secuencia Así que la C Se queda 51 Durante la rutina De ingresos de la docente De la aula de 4 años Conversa con los niños según van llegando Al ver a Gabriela, le dice Veo que estás contenta, te veo sonriendo Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y la niña responde Igual llegó mañana el viaje ¿Cuáles son las siguientes intervenciones De los docentes pertinentes Para favorecer la construcción De los docentes de tiempo En Gabriela? A ver A, B, C A, B, C A ver A, B, C 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 En Gabriela A, B, C Gracias. 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 No hay que corregir, hay que mostrar el uso correcto. Esta preguntita viene en ascenso dos mil veintitrés. A ver. La docente de los cinco años ha colocado en la pared del aula un reloj. Los niños al ingresar a la aula y darse cuenta, se muestran alegres y curiosos. En ese contexto, la docente quiere aprovechar el interés de los niños para contribuir a la construcción de la noción de tiempo. ¿Cuál de las siguientes acciones es perciente que realice para dicho propósito? ABC, ABC. 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 falta poco tiempo para empezar la asamblea del día y por eso deben ir guardando los materiales, no les explica para que ellos mismos se den cuenta la C, esa se queda uy, les explica cómo ver la hora, eso se va, la idea está que ellos tengan noción del tiempo sin necesitar el reloj y por eso la vez es la más adecuada la respuesta alternativa B muy bien, ahora si vamos con noción del espacio, a ver si alcanza, si, si alcanza muy bien, a ver la docente de la aula de 5 años tiene el propósito de que los niños desarrollen la noción espacial cerca lejos, para lo cual les ha propuesto jugar a los nadadores en el patio delante de los niños la docente dibuja con tiza un círculo en el suelo, e indica los límites del espacio total donde se puede jugar ella les explica que el juego consiste en que simularán nadar por todo el espacio del juego y cuando la docente dé la indicación de parar deberán quedarse quietos en el lugar donde se encuentren y escuchar la pregunta que les hará durante el juego, en cada parada la docente hace preguntas ¿quiénes están en la isla? ¿quiénes no están en la isla? Rosita, ¿estás cerca o lejos de la isla? Niños, Francisco, ¿estás cerca o lejos de la isla? ¿quiénes están más lejos de la isla? ¿quiénes están más cerca de la isla? luego al retornar al aula la docente pide a los niños que dibujen lo experimentado en el juego la actividad lúdica descrita es pertinente para desarrollar la noción espacial cerca o lejos en niños de esta edad porque, a ver, vamos viendo ABCD a ver en 죽 scientists creo que, en la isla claro en la isla los niños que jugan las muchas vezes pero no es ahora luego al final la solución es importante la solución DF perdé Gracias. A ver, vamos viendo si la respuesta es sí o no. A ver, a ver, a ver. ¿La respuesta es sí o no? Sí. Entonces, la C y la D se eliminan rápidamente porque contienen no. Ahora sí, la A se queda. Se va. Va, permite ubicarse adecuadamente al tomar en cuenta la indicación de los docentes sobre los límites, ¿no? La B, ¿sá se queda? Se queda. Porque permite a los niños ubicarse en el espacio, sí, lo primero, bueno, y establecer la ubicación de los demás en relación a un referente. En relación es la palabra clave. La respuesta alternativa es B. La docente y los niños de cinco años se encuentran en el patio de juegos con el propósito de que los niños ubiquen a sus compañeros. La docente les plantea la situación lúdica. ¿De quién estoy hablando? Este es el diálogo que se desarrolla a continuación. Niños, para realizar este juego les daré unas pistas del lugar donde está el niño o niña de quien estoy hablando. Y cuando lo sepan me dirán su nombre. Por ejemplo, ahora estamos parados formando un círculo y la persona a la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol. ¿De quién estoy hablando? Pero hay dos arcos. Tienes razón, seré más específica. La persona a la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol que está al lado del portón. Es Sandra, pero también Javier está parado delante. Y César también. Entonces aún debo mejorar la pista. La persona a la que estoy hablando está parada delante del arco de fútbol que está al lado del portón y está en medio de ese arco. ¿De quién estoy hablando? De Javier, muy bien. ¿Les gustó el juego? ¿Alguien se anima a dar pistas de dónde está otro niño o niña? ¿Por qué esta actividad permite que los niños descubran la ubicación, compañeros? ¿Descubren la ubicación? Sí, pero ¿por qué? A, B, C. A, B, C. A ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A ver, vamos viendo la A. ¿Se hace qué edad? Se va. Se va. Se va. Vale, de manera divertida se va. La B, ¿se hace qué edad? Se va. Se va. Delimita la búsqueda del espacio del patrio. No. La C, ¿se hace qué edad? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Porque usa como referencia objetos y las relaciones entre estos. En vez de comunicación espacial, vamos viendo qué tan importante es la palabra clave, relaciones. Se va a utilizar un referente. Vamos viendo ahora la siguiente pregunta. Hoy Juan cumple cinco años y ha invitado a sus compañeros a su casa, lo cual queda cerca de la IE. Un grupo de niños pregunta. ¿Y cómo llegamos a la casa de Juan? La docente que ha escuchado la conversación les recomienda ir acompañados de un adulto para encontrar la dirección. En ese contexto, la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la ubicación espacial de los niños. ¿Cuál de las siguientes opciones pedagógicas es pertinente para este propósito? A ver, vamos viendo. A, B, C. 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 Muy bien, vamos viendo. La asa se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Él va a explicar. Juan va a explicar. Y vamos viendo con ayuda de todos. Elaboran un croquis. Ajá. Identifican lugares conocidos por los niños. Eso van a ser el referente, ¿no? Muy bien. La B, esa se queda. ¿Qué va? ¿Quién va a lograr el croquis? La maestra. La maestra. Maestra. Sin apoyo, sin participación de los niños. Uy, ve a explicar. No, ya dos malas. Sí, ya también. La C, esa se queda. ¿Qué va? Le pregunta la dirección, le escribe y se le entrega a los niños en una nota. Decirles que cuando estén en camino ellos mismos pregunten a los transeúntes. Vamos a preguntar a los transeúntes. Acá lo importante era la ubicación espacial. Y eso se va a dar más en alternativa A. ¿No? Por la cantidad de palabras clave que tiene. La respuesta en alternativa A. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes actividades no es pertinente para desarrollar la direccionalidad? Eso quiere decir que hay tres que sí. ABC. ABCD. ¿Cuál de las siguientes actividades no es pertinente para desarrollar la direccionalidad? ABCD. ABCD. Ojo, el que no es pertinente nos interesa ahora. La A, eso se queda. Se va. Se queda. Se queda porque no es pertinente, ¿no? Resolver laberintos. Sí. Se va. Sí va a ayudar desde la direccionalidad izquierda y derecha. La C, eso se queda. Se va. Se va porque sí ayuda. Ajá. Y la D, eso se queda. Se va. Se va porque también ayuda. Hay tres que ayudan y una que no es pertinente es modelar con arcilla. Trabaja ahí otros aspectos. La respuesta alternativa A. Nos quedan tres páginas. Los niños de los de cinco años van a visitar el municipio. Es esto ubicado a espaldas de la IE, frente a un parque. La docente busca aprovechar la situación para que los niños resolvan problemas de desplazamiento. Para ello, les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el camino más corto para llegar al municipio desde la IE? Considerando el propósito de la docente, ¿cuáles de las siguientes acciones es más pertinente realizar a continuación? Vamos. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A ver. A, B, C. 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 Vamos viendo. La A, ¿se hace qué da? Se va. Se va. Se entregas a cada grupo un papelógrafo con el croquis. Van a trazar ellos las flechas, pero vamos viendo que es la maestra quien les entrega este elemento. La B, ¿se hace qué da? Se va. identifiquen el aula materiales con los que puedan representar el municipio del parque, pedirles que elaboren una maqueta con estos materiales, identifiquen con claridad la ubicación del municipio vamos viendo solamente son los materiales y nada más, vamos a mantenerlos si la C está mejor, queda la C la C, esa se queda se queda que recuerdan dónde queda el parque y el municipio dibujar, ajá, dibujar con sus aportes de croquis, esta está mejor pedirles que en grupo planteen una ruta para llegar al municipio que la presenten y entre todos necesitan qué ruta seguir, hay mayor participación e incluso trabajo en grupos, la respuesta alternativa sí, muy bien, trabajo en grupos también, los niños del aula de 5 años van a realizar un juego que al llamado le pongo la chompa a mi silla, este consiste en buscar encontrar una chompa con los ojos vendados encontrarla y ponérsela a una silla siguiendo indicaciones como avanza delante a atrás para ello los niños forman 5 grupos de 4 integrantes cada uno los niños los grupos se ubican en diferentes lugares del aula y al centro de cada grupo coloca una silla luego voluntariamente se dividen los roles tres niños esconden la chompa dentro del espacio que se les ha asignado y además dan las indicaciones y un niño sigue estas para encontrar la chompa y ponerse la silla cuando lo logre se intercambian los roles ¿qué aprendizaje está desarrollando principalmente los niños con esta actividad? a ver ABC ABC ¿qué aprendizaje está desarrollando? ABC ABC A ver vamos viendo ¿cuál sería la más adecuada? la A ¿se queda? se va se va a reconocer a través del tacto C la B ¿se se queda? se queda se queda se necesita relaciones espaciales y seguir las indicaciones para la clave relaciones muy bien la C esa se queda va a utilizar objetos del entorno para realizar juegos la B se queda ¿cuál de las siguientes acciones favorece la resolución de problemas de forma, movimiento y localización en niños de 5 años? a ver ABC ABC ¿cuál es la siguiente la C la C Gracias. 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 Se va. Se va. Así. Organizar a los niños en parejas y decirles que uno de ellos debe esconder un objeto. Se queda. Invitarles que el compañero debe buscar. Se queda. El compañero va a buscar las consignas y mira las palabras que nos ayudan. Ocho encima, un lado, debajo, dentro, afuera. La ve, eso se queda. Se va. Se va. Vamos viendo que las llena con distintas cantidades de arena y los niños van a diferenciar las botellas vivianas de las pesadas. Además, lo único que hacen los niños acá es diferenciar botellas vivianas de pesadas. Se coloquen las botellas en diferentes lugares. Nada más. La ve no cumple el propósito. La C, esa se queda. Se va. Pedirles que formen torres como estas y que empleen para cada torre una cantidad de distintas latas. Ya. Preguntarles cuántas latas se emplearon para formar la torre más alta. Se cumple el propósito de problemas de forma, movimiento y localización. No. Vamos viendo que para ejercicios de forma, movimiento y localización. Son buenas estas expresiones que ya habíamos visto también en los ejercicios anteriores. La respuesta es la alternativa. Vamos viendo ya con las dos últimas hojas. La docente Lola de cinco años tiene el propósito de promover la identificación de las características presentuales de forma. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? A ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A ver. A, B, C. A, B, C. A. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Gracias. Gracias. Las figuras geométricas solamente va a describirlas. Ya, la B, ¿sí se queda? Se va. Títeres en forma geométrica, celular con los niños, vamos viendo, identificación de características, presupuestarias y la forma. La C, ¿sí se queda? Se queda. Ajá. Colocar en el sector de construcción materiales diversos. Ya está, ojo, materiales diversos que se supone también tienen formas diversas y con ello los niños van a usar formas geométricas en sus construcciones. O sea, son los niños los que van a hacer estas construcciones con formas geométricas. En la B y en la A, tú ya le das estas formas geométricas. Le quitas la oportunidad de que él lo haga por sí mismo. Te las construya, ¿no? La respuesta alternativa. Sí. Muy bien, vamos viendo. En el aula de cinco años se ha realizado una votación entre dos opciones para elegir lo que se hará por el de la tierra. Un desfile con pancartas o el sembrado de plantas en el jardín. La votación resultó con nueve votos a favor del desfile de pancartas y once votos a favor del sembrado de plantas. Al escuchar el resultado, Rodrigo recordó que Carmen había fallado y propuso esperar a que vuelva y vote para ver quién gana. A partir de esta situación, la OCDT tiene la intención de desarrollar en los niños la capacidad de resolución de problemas adictivos. ¿Cuál es la siguiente acción docente pertinente para dicho propósito? Vamos. A, B, C, D. 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 A ver, vamos viendo No solamente 12 respuestas en el chat del Zoom Vamos, muestras De ahí viene lo que es reciprocidad, transitividad Que es el último bloque Nos faltan dos hojas A ver, vamos viendo Fíjense en la retroalimentación La A, ¿se queda? Se va ¿Quién resuelve? La cosa inextra La B, ¿se queda? Se va Peor, porque explica Muy bien La C, ¿se queda? Se va De frente porque utiliza la operación Y tenemos que partir de situaciones de contexto La D, ¿se queda? Se queda Muy bien Si Carmen vota a favor de decirle pancartas Esta opción podría ganar ¿Qué tendríamos que hacer para saberlo? Muy bien Van a formularse preguntas para que reflexionen y se den cuenta No es bueno de frente utilizar las cifras Sino que el estudiante lo pueda utilizar cuando está en contexto Vamos viendo ya la última antes de reciprocidad y transitividad Después de visitar el mercado La docente y los niños de la aula de 5 años se acuerdan realizar el proyecto Jugamos al mercado Y deciden que este contará con puestos de verduras, abarrotes, ropa y 20 de cubos Para ello los niños recolectan materiales reciclables tales como botellas de refresco Aceite, latas de leche y empaques de productos como detergentes, fideos, galletas Asimismo modelan en arcea frutas y verduras para la venta de jugos y verduras Además recolectan objetos de los sectores del aula para armada juguería Y prendas del sector de dramatizaciones para la venta de ropa De otro lado para completar los insumos elaboran monedas de papel Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de agregar y quitar La docente pide a los grupos que coloquen precios a los productos que varíen entre 1 y 5 soles Luego les pide que elijan quienes serán vendedores y compradores Y les entrega una cantidad de monedas para que compren lo que les alcance con ese dinero Concluida la compra, conversan en asamblea sobre lo realizado ¿Qué se puede afirmar sobre la actividad planteada por la docente? Vamos, ABC, ABC, a ver Yo te agradezco a todos... ¿Qué se puede afirmar sobre la actividad planteada por la venta de ropa? ¿Pero tellos que las cosas... Esben, etc. Theatre Gracias. Vamos viendo. La asa se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Favorece que los niños resuelvan problemas de agregar y quitar a partir de sus posibilidades. Ajá. La B, esa se queda. Se va. Se va. Habilidades sociales, no vamos viendo, no dejando más importancia las habilidades sociales. La C, esa se queda. Se va. Se va, que es motivadora, ¿no? No favorece que los niños resuelvan problemas de agregar y quitar. No, está mal. Sí favorece más bien en problemas de agregar y quitar. Entonces vamos viendo que la respuesta es la alternativa. Ahora, muy bien, ahora nos vamos acá y voy a explicar, a ver. Vamos viendo que tenemos tres propiedades. La reciprocidad, ¿sí? Cada elemento de una serie tiene una relación con el elemento inmediato, o sea, con uno que esté cerquita. De tal manera que al cambiar el sentido de la comparación, dicha relación también cambia. Coco es más alto que Rita, entonces Rita es más baja que Coco. Vamos viendo la comparación de los que están cerquita del elemento inmediato. Entonces es la reciprocidad. Vamos ahora con la transitividad. Ojo, por lo general acá hay dos, ¿sí? Solamente hay dos. Transitividad consiste en establecer la relación entre un elemento de una serie y de este con el posterior, para identificar la relación existente entre el primero y el último. Mínimo, para que haya transitividad, tiene que haber tres objetos, ¿ya? Por ejemplo, dice Rita es más baja que Luis y Luis es más bajo que Coco. Entonces, Rita es más baja que Coco. Mínimo hay tres. Y establece esa relación. Y vamos viendo que la reversibilidad es simultáneamente dos relaciones opuestas, ¿ya? Ya sea menor y mayor. Es decir, si tiene mayor y menor, por ejemplo acá, más alta, más baja. Si hay doble comparación en relaciones simultáneas, es reversibilidad. En el caso de transibilidad, tiene que haber relación entre un último y un primer elemento. Mínimo tiene que haber tres. Y en reciprocidad, vamos viendo que es la comparación con el que está el costadito del elemento inmediato. Así que ahora nos vamos acá. Durante un recreo, Mirta, Lidia y Ana, tres existentes del primer grado están comparando su altura. En este contexto, Mirta compara la altura de Lidia y Ana. A continuación, se presenta una parte del diálogo que se suscitó. Lidia, eres más pequeña que Ana. Ah, miren, a todos están comparando. Al costado de Ana está Lidia. Es cierto. Yo pensaba que Lidia era más grande. Parecía que tú eras más grande que Lidia. A ver, vamos viendo. A, B, C. A, B, C, a ver. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A ver, vamos viendo. La A ya se queda. Queda. Se queda. La B ya se queda. Para que haya transitividad, mínimo, ¿tienen que haber? Tres. Dime, ¿acá hay tres que se comparan? No, no hay dos. No, no hay tres. Solamente Gidia, Ana. Ana y Gidia, nadie más. Profesor y Mirta. Mirta es observadora nomás. ¿Ya? La C, ¿se queda? Se queda. Se va. Tendría que haber relaciones opuestas. Más pequeña, más grande. Profesor, sí, pero tiene que decirlo en la misma expresión. Bueno, dime, ¿hay alguna de las alumnas que en una misma expresión haya dicho todo eso? Más grande y más pequeña a la vez. No. No, ha sido diferente, ¿no? Ha sido suelto. Por eso no llega a ser reversibilidad. La respuesta es la A. Luego de regresar a las ocasiones, Milta, Ana, voy a mutear. Mirta, Ana y Lidia, de la hora de cinco años, conversan en el patio. A continuación se presenta el diálogo que sucede en las niñas. Ana, ¿está más grande que Lidia? Y Ana dice, sí. Y Lidia, tú estás más chiquita que Ana. En esta situación, ¿qué propieda la selección civilense en intervención de Mirta? ¿Se han dado cuenta que el anterior ejercicio fue de primaria y ahora es de inicial y solamente le han cambiado algunos nombres? Vamos, ABC, ABC, a ver... Gracias. 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 Se va de una sola expresión, no vemos grande, chiquito, no hay. Muy bien. Están sueltos, dispersos. A ver, vamos viendo con una pregunta de examen de ascenso de este año. A ver, vamos, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va? En el hora de cinco años, Rosario, Javier y Persi están jugando a medirse en el tallímetro. Luego de un momento, Javier y Persi discuten, pues cada uno afirma ser más alto que el otro. Ante ello, Rosario, que es más alta que Javier, les propone medirlos. Les dice que lo que observa sobre quién es más alto y los niños dejan de discutir y se van a armar rompecabezas. La docente ha observado la situación. Se acerca a conversar con Rosario y se produce un siguiente diálogo. Rosario, veo que me diste tus compañeros. Sí, Javier es más alto que Persi. A ver, vamos a subrayar. ¿Y tú, Rosario, cómo eres? Yo soy más alta que los dos. Mira, con una relación. Yo soy más alta que los dos. Así es, Rosario. ¿Qué propiedad de selección, civilización e intervención de Rosario? A, B, C, A, B, C. A ver, vamos viendo. La A, ¿se queda? Se va, se va. Se va, ya hay más de dos, ¿no? Ya. Ajá. La B, ¿se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Están comparando Javier es más alto que Persi. Entonces, yo soy más alta que los dos. Cuando está comparando los dos a la vez, y ya son tres elementos, están, sí. Sí. Ah, la C, ¿se queda? Se va. Se va. Te está diciendo en una sola expresión, yo soy más alto y a la vez tal persona es más pequeño. ¿En una sola expresión está alto y pequeño? No, no. Entonces, no es reversibilidad. ¿Por qué? Para que sea reversibilidad, tiene que ser simultáneamente dos relaciones. Pues, ajá. Por ejemplo, alta y baja, gordo y flaco. Acá dice más alto, más alto. No. No dice más bajo y más alto en una sola expresión. Por eso la C, se va. Ya. Profesor, una consulta. Escucho. Este, mayormente en reversibilidad, ¿se da en inicial o más en primaria? Más en primaria. Buena acotación. Ajá. Ya. ¿Puede venir también una pregunta, este, con eso o creo que? No, no. No va a venir. Escúchame. Buena pregunta, Seche. Escúchame. Esta me la copié de primaria. ¿Por qué? Para que se den cuenta que hay ejercicios de primaria que están entrando inicial. ¿Ya? En el caso de Lidia, Mirta, Ana. Ahora, no he visto ninguna alternativa. Ya me estás. Yo, bueno, voy a espolear. No hay ninguna alternativa ni en primaria ni en inicial donde haya regresibilidad. ¿Sí? Ya, profesor. Profesor, una preguntita. Ya, la última, pero son dos preguntas que quedan. Dígame. Profesor, también dice ahí en el aula de cinco años, ¿no? Ya. Entonces, también hay que considerarlo porque no estoy diciendo... No, no siempre. Te puede confundir. Vas a ver ejercicios donde en tres años formulan hipótesis. Así que por ahí no te va a ayudar eso. Por eso lo dejé de hacer hace dos años. ¿Sabes dónde te puede ayudar lo que dice la maestra? La edad cronológica del niño en cuna. Cuando dice doce meses, veinticuatro meses ahí. Pero ya la diferencia entre tres a cinco años ya no te ayuda. Porque en tres años no ves que formulan hipótesis. Ya muy forzado ya para los casos del ministerio. Ya, vamos. Dos preguntas más. Son seis y veinte. Vamos, a ver. ¿Dos? No, tres preguntas más, creo. Ahora, los niños en el aula de cinco años se encuentran en el momento del juego libre en los sectores. La docente observa que Ramón está jugando con tres búhos de artesanía de diferentes tamaños. Y decide aprovechar esta situación para favorecer el desarrollo de la selección de objetos. Así le pide a Ramón que ordene los búhos sobre la mesa. Luego la docente y Ramón entablan el siguiente diálogo. Bueno, el más pequeño es el de puntitos. Ya. Más pequeño que cuál? El de puntitos es más pequeño que el de rayas. Ah, está comparando los dos que están cerquita al costado. Y si comparas el de rayas con el de rombos, el de rayas es más pequeño que el de rombos. Está comparando los dos de costado también, las rayas con rombos. Entonces, el de puntitos será más pequeño que el de rombos. Uy, quiere comparar los que no están cerca. Y Ramón se bloquea y dice, no sé. ¿Cuál es la propiedad de la selección que Ramón evidencia de no haber alcanzado aún? A ver, vamos viendo. ABC. 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 CAPSA. A ver, vamos viendo ya. ¿La A se queda? Azure. episode. ¿Cuál es la propiedad de la selección que no ha alcanzado? Estamos viendo no alcanzó. Hay tres objetos acá. Lo que no se ha mostrado es reciprocidad. no se plantea un ejercicio de reciprocidad el estudiante no ha logrado algo, la B, eso se queda se queda porque ese ejercicio trataba de transitividad, de comparar el de puntitos, que es un primero y el último, que es el de rombos pero no lo ha logrado porque dice no sé, entonces transitividad no lo logró dime, en este caso, ¿se plantea un caso de reversibilidad? no, porque tendría que decir en una misma expresión tal es más grande que, y a la vez este es más pequeño que, y no no se ve eso, lo único que se ve es transitividad y no la logró, la respuesta de la alternativa, B muy bien, vamos con la última, antes de terminar vamos con la última wow el docente observa que una niña de 5 años está jugando con dos recipientes que tienen la misma capacidad, pero que son de diferente forma, un recipiente ancho y bajo, y otro que es alto y angosto a ver la docente se acerca y pide a la niña que forme dos grupos de cuentas de 10 cuentas cada grupo a continuación le pide que pongan en el recipiente alto y el dado las cuentas de uno de los grupos y seguidamente que pongan las cuentas del otro grupo en el recipiente bajo y ancho luego le pregunta ¿habrá igual cantidad de cuentas entre los dos recipientes o en alguno de ellos habrá más? entonces la niña señala el recipiente alto y angosto y dice aquí hay más oh mira se siente que solamente es alto ¿qué característica el pensamiento de la niña se evidencia con su respuesta ABCD a ver señala a ver señala a ver señala gracias a ver señala a ver señala que no soul la Ebene tiene que verbox 96, y A ver, vamos viendo Se centra solamente En que es alto, no en que es angosto La A se queda Relación espacio-tiempo Tiempo, se va a tiempo La B se queda Se centra su atención en un solo aspecto Muy bien La C se queda Se va a su punto de vista No están opinando Y la D se queda Se va a generalizar a partir de acciones Experimentadas Muy bien Ahí envío el material Muy bien, ahí voy a enviar el material Voy a también Mandar la grabación en la noche Y